El procurador Eric Holder anunció hoy que el gobierno federal canalizará recursos económicos para brindar asistencia legal a menores centroamericanos que llegaron al país sin acompañar la protección de un adulto. Holder calificó la presencia de estos pequeños como uno de los retos más apremiantes para el país. Anunció la cantidad de 1.8 millones de dólares, esto para organizaciones de asistencia legal en más de 15 ciudades alrededor de toda la nación. El dinero será utilizado para capacitar a partir de diciembre a cerca de 100 abogados y asistentes legales. Estos abogados comenzarán a dar representación legal a los niños migrantes a inicios del 2015.